Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Este es un mensaje para Cat Blush, que me pregunta, ¿cuándo y cómo usar el vibrato? Bueno, es una pregunta muy buena. El vibrato lo puedes usar mayormente en las piezas románticas, a partir de Beethoven hacia adelante, Tchaikovsky, por ejemplo, Brahms. Las piezas románticas llevan vibrato y casi cada nota hay que vibrarla, cada nota, cada nota con un sentimiento, con una, cada nota que viva. En Mozart el vibrato es un poquito diferente, es menos vistoso, más elegante, y también hay lugares donde se vibra, muy específicamente en Mozart, sobre todo en las apoyaturas. Por ejemplo, siempre que tenemos unas notas así, de segundas, y la primera se vibra, la segunda no tanto. En el barroco, nunca, 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 a menos que toques Gemignani, que Gemignani tenía ahí específicamente, decía que quería ahí algo especial, y si no, sensa vibrato. ¿Cuándo usarlo? Depende cómo quieres estar cantando tu voz, por ejemplo, si tú quieres decir una, si tú quieres cantar algo, y lo quieres usar, también es ahí donde pones, donde pones vibrato. Es muy bonito vibrar cada nota, porque las notas se relajan, la música, el sonido se relaja, pero también pasa algo increíble en el arco. Mucha gente no sabe que cuando vibras, el arco se pega a la cuerda. Pasa algo que cuando vibras, el arco es más fácil de manejarlo, se pega a la cuerda realmente. Entonces también hay notas chiquitas. Que también necesitan sentimiento, es un sentimiento el vibrato. Entonces te recomiendo que en lo romántico siempre lo vibres, y en el Mozart no tanto. Otra pregunta que me había hecho, voy a buscar aquí las preguntas, un segundo. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Aprovechando, le voy a contestar a Dani Vergara, que me dice que de leer, no sean flojitos o flojitas, no lean la música. Yo opino que cuando tocas un concierto solo, o tocas por ejemplo Bach, o tocas Paganini, no se debe de leer nada. Se permite leer cuando estás en una orquesta, o en un ensamble pequeño. Se permite leer cuando estás tocando música de cámara. La música de cámara también significa tocar con piano. Ahí puedes leer. Pero por ejemplo, me dices que me has visto en un concierto tocar, leer. Pues no sé qué concierto fuiste. Di un concierto en la Ciudad de México, y todo fue de memoria. Di un concierto aquí también, toqué Beethoven, y también lo toco de memoria. Es una vergüenza leer, cuando tocas solista, cuando tocas algo de solista, es una vergüenza. Si tocas un ensamble, o haces música de cámara con piano, se puede permitir leer, pero no es conveniente. Yo en un concierto, aunque toque con piano, en un concierto nunca estoy leyendo. Entonces, si eso responde a tu pregunta, porque hay mucha confusión. Este es un canal educativo, de alguna manera, y también ahorita siguen los otros, van a ver ahorita, cómo se les ocurre decir esto. Miren, les voy a platicar algo chistoso. A ver, aquí, dice, a ver, ¿dónde están? Wow, tantas preguntas. Dejen que se cargue el internet. A ver. Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, Buturi, o Buturi, dice que el concierto, lo que estaba tocando de Sans Sans, le recuerda a una serie que se llama Yur LIE IN APRIL, Yur LIE IN APRIL. Bueno, era mucho más antes de que todos los shows que estás viendo y... por favor, deberíamos traer la música clásica con más respeto y si no lo conoces Camille Saint-Saëns, deberías cariño, porque él no solo escribió esta música, él es un gran increíble gran, un gran gran composo, estás debes saber Camille Saint-Saëns, por favor no suya shows, TV shows es una pena que tu cultura es solo TV shows, no se ve en TV shows, escucha la música, escucha a Camille Saint-Saëns, por favor, lo recomiendo a ti, ok, el que sigue, aquí los tengo, que no puede ser, miren, a ver, ahí van, ahí van otro, ahí va otro, otro inteligente, dónde está, a ver, a ver, dónde está, a ver, a ver, a ver, ahí va, es que lo que pasa es que no puede ser que conozcan las piezas a través de gente que no lo hace serio o a través de un show, de un TV show o de Netflix y que la mentira en april que ahí salió esa canción, ay, por eso la conozco, o el Karate Kid porque salió esa canción de Chopin, todo el mundo la conoce, pues no, no sea, no hay que ser así, este, tamburris, o sea, uno tiene que conocer las piezas porque, por el compositor, no por una, no por una novela, imagínate, ay, se salió una novela, qué vergüenza, dónde está la cultura, dónde está el respeto por la música, dónde está, no tienen respeto ni por sí mismos, si alguien me dice eso, pues no, este es un canal para también, ni modo, les tengo que decir, si vinieran a mi clase, yo les pediría, por favor, más respeto para los compositores, no nada más así de que, ay, la vi en la película y cómo se llama, este, pues no, 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 los compositores son mucho más que tu serie o tu película, entonces, a ver, aquí está el otro, dónde está, vamos a buscarlo, a ver, se me está escondiendo, se escondió, quién sabe dónde está, ahorita lo busco, lo voy a buscar porque tengo que decirle algo también a esta persona que me pide, que me pide una pieza, que transformó el nombre totalmente, fíjense, hay mucha, este, desinformación y hay que, hay que acabar con esa desinformación, este, lo más pronto posible, hay gente quizás muy ególatra que hace una película de Paganini tocando Paganini él mismo, este, y esa gente también se la financia y esa gente también hasta le cambia el nombre a una pieza de Paganini para, este, decir que es él, y no hay algo más feo, este, con todo respeto de mis amigos, este, alemanes que hablan bonito el italiano, pero no hay algo más feo que un alemán pronunciando el italiano, entonces, cuando está cantando esta chica en italiano algo, la chica alemana con el violinista alemán, suena tan horripilante, horripilante, sin respeto para la música, y esa pieza me la pidieron, entonces, pero no se llama así, y le voy a dar una segunda chanza, este, a la persona, a ver dónde está, le voy a dar una segunda chanza de que me diga perfectamente cómo se llama esa pieza, porque si no, vamos a ver, comentare aquí, comentare, ahí va, ahí va, gracias por su paciencia, y por su atención, y qué bueno que hay gente que le tiene respeto, y si no le tiene respeto a la música, aquí se lo vamos a enseñar, el respeto. Entonces, aquí, dice, ah, Marcos Cabrera, la pieza no se llama Ioti Penso Amore, no se llama así, pídemela bien y la hago con mucho gusto, porque no puede ser, no puede ser, si tú conoces la pieza, por esta gente que es, que hace pseudo clásico, esta gente que le gusta tocar y hacer que las abuelitas les hagan, ah, qué bonito toca ese muchacho, y luego el otro greñudo también que anda ahí tocando y saltando, no, 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 los saltos son aquí, son aquí los saltos, no son en los pies, todo eso lo inventaron muchas personas, y luego también hay gente que se burla de la música, y estos dos que se burlan de la música, que son pareja, y hacen chistes, no viene el caso, yo pienso que la música merece respeto. Así es que, Marcos Cabrera, me cae muy bien tu pregunta, qué bueno, dime, por favor, cómo se llama correctamente, y la hago con gusto, sí, porque no pueden, no pueden enseñar su cultura diciendo que lo vieron con estas personas que son pseudo clásicos, y que hay gente a quien le gusta, hay gente que no tiene gusto, y les gustan ese tipo de personalidades, que saltan y se mueven y todo con el violín, y se les olvida que los saltos son aquí. Entonces sí, más respeto hacia la música les pido, a muchas personas, empezando por esos que hacen ese tipo de cosas saltando y brincando, y luego lo más chistoso es cuando, bueno, ya, mejor no les digo, pero hay cosas muy chistosas que veo a veces tocando y luego están saltando y así, y pues no viene el caso. Vean los compositores, analicen la música, véanlo, disfruten Camille Sanssans, que es gigante, por ejemplo, disfruten Paganini, que es gigante, 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 tremenda su música, disfruten Mozart, disfruten todas las sinfonías de Haydn, díganme aquí en los comentarios cuántas sinfonías tiene Haydn, disfruten todas las sinfonías de Mozart, de Beethoven, por ejemplo, ahorita les voy a decir algo que pasó cuando yo era niño, cuando yo era niño y que iba en la escuela, un amigo muy querido, Claudio, saludos Claudio, si ves este video, mi amigo Claudio salió bien enojado, él era un poquito más, tenía más edad que nosotros, nosotros teníamos como 12, 13 años y él ya tenía como 16 o algo así, salió enojado porque respondió unas preguntas, le preguntaron que cuáles eran las, que mencionara tres piezas de Beethoven, entonces dice, para papá, escucha hermano y la del chavo del ocho, y se enojó porque le pusieron cero, como que para papá, pues es lo mismo que esta canción, yo te pienso amor, es como si me dijeras para papá, para papá, y luego escucha hermano, escucha hermano, que a quien se le ocurrió esa letra, mejor lean el poema de Schiller, leanlo, está bonito, está bien hermoso, era un gran, gran, gran escritor, escritor, leanlo, hay que llenarnos el corazón realmente de lo bueno, no de cosas así superficiales, este, por eso hago el canal en español, si lo hiciera en inglés, todo lo que está en inglés mayormente está bien, bien, bien superficial, como les encantan esas cosas así de, de estilo película y Disney y todas esas cosas que, no, pues no, es cultura realmente, es una cultura diferente, este, la europea y, bueno, ¿qué les digo? Este, pues sí, escuchen The Real Thing, la cosa verdadera, el poema real de Beethoven, de Schiller, está muy bonito que Beethoven le escribió ahí la música y fue maravilloso, eso es maravilloso, eso, véanlo, y ya no vean tantas series en Netflix, ya, son dos horas de su tiempo perdido, 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 ¿para qué? Mejor ponganse a estudiar o escuchen en dos horas, ¿cuánto les va a alcanzar a escuchar Bach en dos horas? Este, las partitas de violín y quizás algunas partitas para piano y luego les va a faltar, si tú escuchas, hay un estudio hace millones de años que dice que si escuchas sin parar, día y noche, día y noche, día y noche, todo lo que existe hoy en día grabado de Bach, nos vamos a tardar exactamente dos semanas, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, ¿a poco están perdiendo el tiempo escuchando otra cosa? No pierden el tiempo escuchando otra cosa, se los aconsejo, la música es muy bella y nos llena el corazón de cosas hermosas, entonces, saludos y hasta pronto.